Top 5 Ideas según Marco Aurelio 1. Autodisciplina y control de las emociones 2. Virtud como el camino hacia la felicidad 3. Aceptación de la realidad Reconocer que no podemos controlar todas las circunstancias, pero sí nuestra respuesta ante ellas 4. Conciencia de la efímera naturaleza de la vida 5. Desapego de las cosas materiales 6. No depender en exceso de las posesiones y reconocer la importancia de la humildad 7. No depender en exceso de las posesiones y reconocer la importancia de la humildad